Sí, Mario es mi esposo. Si no, yo pensé que es Mario Rui. O Mario Casas. O Mario Casas. No te equivoques. Pero el Mario mío... Está tu Mario ahí diciendo, ¿cómo que Mario Casas? El Mario mío es mejor que todos ellos, amor. ¿Cuánto tiempo llevan juntos ya? Tres años, vamos para cuatro. Mira, te aguantó. Ajá. Yo se lo dije de un principio, fíjate que te voy a decir, ¿tenes la puerta vista todavía? Para recoger y irte, porque lo mío no va a ser nada fácil. Claro. Tienes la opción todavía de recoger y irte. No, yo me voy a quedar. Claro. Amor. Ahora se quiere ir, pero ya es demasiado tarde porque ya estamos casados, lo siento. Y él no hacía redes sociales, ¿verdad? No. ¿Cómo fue la transición? Porque a mí me parece algo que no es fácil de entender. Entrar con alguien que hace redes sociales, porque me ha pasado, y esa persona no hace redes sociales, no entiende el entretenimiento, no entiende nada, y que... No sé, lo entienda después. A él le chocaba mucho al principio porque imagínate, todo el contenido que yo hago es para mujeres y entonces es con machos, ¿te acuerdas? Nosotros hemos hecho muchas cosas con machos. Y yo prácticamente soy como que la puta, ¿me entiendes? Pájaro puta. Y a él le chocaba eso un poquito y él pensaba al principio como que yo estaba puteando, yo no puedo hacer... Es contenido, es lo que estoy haciendo, eso es lo que vendo. Y entonces, ella se fue acomodando por esa parte, así, pero nunca lo sacaba, yo nunca lo saqué en las redes sociales, nunca le saqué la cara, hasta el día que me propuse matrimonio. Y ese día que me propuse matrimonio, fue como que, ya, bueno, aquí te voy a sacar, porque... Pero tú sabes que eso viene hace mucho tiempo, solo que uno quizás se está viviendo más de cerca porque el contenido en las redes, pero por lo menos es de actores que se tienen que empezar en escenas con personas y se tienen que tirar con una persona en plena escena y es como que te hace choque y tú sabes como que... Pero siempre ha pasado, solo que en... Siempre ha pasado, pero bueno, nunca nosotros no sabemos de eso, lo que está sintiendo el esposo de aquel actor. Ajá. Pero ya en estos momentos, ya Mario se vea y él entiende, o sea, tiene que entenderlo porque... Ajá. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Influencers y vienes que como que aprovechan también el momento de... Yo conozco. ¿Tú conozco? Yo conozco a uno. Que aprovechan el momento para que tú sabes, echar los perritos y los vainas. Así, mis níticos. Aparte, no voy a estar lejos, yo también lo hacía cuando yo estaba soltero. Claro. ¿Por qué no? Claro. Mira, pero vamos a besarnos en esta escena, pero ¿por qué no tenemos que besar? A mí pasó eso, era con mi mejor amigo y otro influencer. Estábamos haciendo un video y entonces Cogí se aprovechó y dijo, en esta escena vamos a besarnos. Así, mis níticos fue. Yo me quedé así. ¿Quién te dijo eso? ¿Qué aprovechadito? No voy a decir nombre. No. Voy a buscar tus videos. ¿Venezolano? ¿Venezolana? No. No. ¿Es colombiano? No. Es cubano. No vale. Es israelí.